Hola chicos, sean bienvenidos a mi primer video de mi canal, mi canal se llama Matías Gallegos y hoy les voy a enseñar a donde voy a ir, pues a mi casa creo, pero porque no se veía bien es porque había mucho sol, porque había mucho sol. Ay, se está quemando, mira, impuso le da el sol aquí. Chicos, este asiento está quemando. Está re caliente esto. Está re caliente esto. Está re caliente. Don, ¿don qué? Siéntense bien, por favor. Con síntrome, Matías. ¿Qué? Oh, este curso está bien. Caliente. ¿No? Ja. Ja, ja.